Vamos a hablar de este tema porque sí es interesante y mucha gente cuestiona incluso la validez del cristianismo por estas dos cosas, soberanía de Dios o libre albedrío. Y voy a empezar con esta cita, precisamente de Romanos, que es el libro que más ha dado pie a que esta discusión sea tan caliente como ha sido, porque créanme, a lo largo de la historia del cristianismo, esta ha sido una de las discusiones más acaloradas de la historia. Primero entre católicos, después entre los protestantes y ahora es un revuelto de todos con todos y contra todos. Entonces, quiero empezar con esta cita que además es una de mis favoritas, la doxología de Pablo al final del capítulo 11 de Romanos. Resulta que Pablo empieza su carta a los romanos hablando precisamente de cómo se revela Dios por medio de la naturaleza, que es uno de los pasajes claves también que nosotros en Apologética usamos para mostrar que la naturaleza y argumentos como el que yo estaba usando antes del diseño inteligente y otras características revelan que Dios existe. En el capítulo 2, haciendo un resumen muy sumero, en el capítulo 2 luego pasa Pablo a hablar de las personas que nunca han escuchado de la ley, pero dice que tienen la ley en el corazón. Y luego en el capítulo 3 también entonces pasa a hablar sobre qué vale el papel de los judíos. Empieza a hablar y cuestionarse sobre el papel de los judíos. Luego empieza a cuestionarse sobre el papel de Abraham y Pablo se viene en esta carta que obviamente es la obra maestra de San Pablo y empieza a desarrollar todos estos conceptos y empieza y empieza y empieza a hablar y él mismo termina en algún momento extasiado al final de Romanos 11 y dice ¡pum! bota esto. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Estamos metiéndonos en un terreno muy complicado. Lleva más de mil años de historia, casi dos mil años de historia, básicamente. Desde que salen los apóstoles y empiezan los primeros padres de la iglesia, empiezan a hablar sobre estos temas. Y no hemos llegado, la verdad, a ninguna conclusión definitiva. Todos tenemos nuestra propia posición, todos tenemos una que favorecemos más, pero no hemos llegado a ninguna conclusión definitiva. Y entonces lo que estamos... Primero yo quiero que noten dos cosas aquí. La primera línea. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Fíjense que no está diciendo o profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Estaría diciendo... Si estuviera diciendo eso a la larga, estaría diciendo que es su sabiduría y su conocimiento son ricos, son muy profundos. Pero lo que está diciendo es que la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios son profundos. O sea, su riqueza es riquísima, por ponerlo de esa forma. Está hablando de la profundidad de la riqueza. Imagínense que cambiamos aquí de hablar de sabiduría y conocimiento por dinero. Y quítenle esa riqueza que tiene ahí. ¡Oh profundidad del dinero! Imagínense la caja fuerte esta que tenía Mac Pato, ¿se acuerdan? Que él se botaba dentro de las monedas de oro y parecía muy profunda. Bueno, eso no es profundo. Lo que él está diciendo, lo que San Pablo está diciendo es que la riqueza, poniéndolo de nuevo el ejemplo con el dinero, la riqueza del dinero que tiene es tan profunda que no es sólo que tenga el dinero, es que su riqueza es absolutamente profunda. Y nosotros estamos aquí jugando a entenderlo. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Como les digo, aquí está Pablo como extasiado después de haber votado todo lo que votó en toda la carta de Romanos. Y justo después de que acaba esto, de hecho, es cuando empiezan las recomendaciones que él siempre ya hace sobre el comportamiento. Digamos que aquí para, en algún sentido, formar todo el derroche de doctrina que vota en Romanos. Y vamos a hacer una transformación en el tema, por esta cita, Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está poniendo entonces la siguiente secuencia. A los que antes conoció, esto es presiencia, conocimiento previo, los predestinó. Y luego a los que predestinó, los llamó. Y luego a los que llamó, los justificó. Y luego a los que justificó, los glorificó. De nuevo que si lo ponemos como una cadena de implicaciones, esta predestinación va a estar dependiendo del conocimiento previo. A los que antes conoció, también los predestinó. De modo que si lo pensamos como dos conjuntos, o como un diagrama de Ben, si la presiencia implica la predestinación, la presiencia quiere decir, visto desde un diagrama de Ben, que es un conjuntico incluido dentro de un conjunto más grande que es la predestinación. Luego si logramos mostrar que hay una conciliación entre la presiencia o la omnisciencia de Dios y el libre albedrío, pues también nos quitamos un problema grande de encima. No es la única cita al respecto que menciona que el conocimiento previo viene antes de la elección o la predestinación. Pedro empieza su primera carta de esta forma. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, elegidos según la presiencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Tengo que hacer un comentario acá. Esto es NBI, pero NBI traduce previsión, aunque tiene la nota de que la expresión literal es el conocimiento previo, es decir, la presiencia. Entonces yo para claridad puse aquí de una vez presiencia. Reina Valera efectivamente también lo traduce presiencia. Entonces de nuevo noten que Pedro le está hablando a los elegidos según la presiencia. De nuevo, la presiencia viene antes produciendo la elección. De manera que estudiar ese subconjuntico primero, si logramos entender que entonces en ese subconjunto de la presiencia o de la omnisciencia divina, cabe también la libertad humana. Entonces en particular también logramos, o en causa más general, logramos mostrar también que para la predestinación se satisface, porque el uno está incluido dentro del otro. ¿Qué significa la omnisciencia? En filosofía y en teología se define la omnisciencia divina como el conocimiento de todas las proposiciones verdaderas y la falta de creer algo que sea falso. Dios no cree nada que sea falso y Dios conoce todas las proposiciones verdaderas. Así se define la omnisciencia. Hay otra característica que es el conocimiento propio. Yo venía hablando con mi prima la vez pasada porque mi sobrina tiene un año y medio y hace poquito, ella siempre habla de ella en tercera persona. Yo le digo, ¿quién es la niña linda? Y ella me dice, Juana. Pero la vez pasada los papás la montaron en un columpio y la niña estaba feliz pero estaba un poquito nerviosa y cuando la soltaron dijo, me da susto, pero a mí me pareció encantador porque fue la primera vez que yo le oí a ella una expresión de primera persona. Me parecía muy bonito. Es esa expresión, ese tipo de entendimiento de que es algo que nos está ocurriendo a nosotros lo que estamos hablando de conocimiento propio y ese conocimiento propio también lo tiene Dios. Entonces, aquí viene una cosa bien interesante que es la omnisciencia y el decreto de la creación y con esto vamos a jugar prácticamente durante toda la charla. Los teólogos en general afirman que Dios tiene una forma de conocimiento que tiene todo que ver con la definición que había dado antes que es el conocimiento natural, que conoce todas las verdades que son necesarias. Cada cosa que sea verdad, él la conoce. Todo lo que sea que pudiera pasar o que puede pasar, él lo conoce. Hay otra forma de conocimiento que se llama el conocimiento libre que es el conocimiento que tiene Dios en particular una vez has hecho el decreto de creación del mundo particular que creó. Él conoce entonces todas las verdades pasadas, presentes y futuras del mundo que creó. Y hay otra forma de conocimiento que la voy a poner aquí en la mitad de las otras dos y después ya van a ver por qué, que es el conocimiento hipotético de todo lo que sería. Y la conjugación aquí se vuelve importante. El conocimiento hipotético va a depender de esta terminación. En inglés utilizan para explicar esto la palabra would. Esto es el conocimiento de todo lo que sería si llegase a ocurrir cierta condición. Entonces estamos jugando con el subjuntivo del idioma español. Si yo llegara a bajarme en este momento, entonces de pronto me dan ganas de sentarme y no sigo hablando. Esa es una posible, esa es una afirmación que yo puedo hacer que puede ser verdadera o falsa. Y Dios conoce si es verdadera o falsa. Entonces son esas afirmaciones que se llaman también contrafactuales usualmente, porque si Daniel no estuviera aquí parado en el altar de Casa Roca en Medellín, sino que estuviera sentado allá oyendo, estaría haciendo tal y tal cosa. Contrafactuales se llaman porque son las otras posibles opciones más allá de la realidad misma que estoy yo viviendo en este momento o de lo que sea que va a ocurrir. Pero tiene el nombre más general de conocimiento hipotético, porque no necesariamente tienen que ser contra la realidad. Si yo, por ejemplo, estoy hablando con un amigo y le digo, oiga, si usted invita a esa niña a salir, le podría decir que sí. O sería viable que le dijera que sí. Y puede pasar que la invite y le diga que sí, de manera que el contrafactual no significa necesariamente que vaya en contra de la realidad. Entonces decimos que Dios tiene todas estas tres formas de conocimiento, pero la pregunta se vuelve entonces, ¿en dónde están con respecto al decreto de creación? Fíjense que antes de que Dios cree, no existe el tiempo. El tiempo comienza a existir a partir del inicio del universo con la materia y con la energía. Antes de que Dios cree, no existe el tiempo. Luego, la gran disputa que se presenta en todo esto es, ¿dónde vamos a meter el decreto divino de creación? Como estábamos leyendo en el Salmo esta mañana, Dios habló y todo fue creado. Cuando Dios habló, ¿qué tenía previamente? No en un sentido temporal y cronológico, sino en un sentido lógico. ¿Dónde estaba ese decreto divino? Si se ubicaba abajo del conocimiento natural, pero arriba del conocimiento hipotético, o entre el conocimiento hipotético y el conocimiento libre. Y eso iría a determinar qué tanto se han dado estas discusiones, para un lado o para el otro, entre la omnisciencia y el libre albedrío. Por ejemplo, la posición reformada, y esto lo estoy sacando de un libro que se llama Omnisciencia y libre albedrío, cuatro posiciones, en la que figuran cuatro de los teólogos más reconocidos y más representativos de cada una de ellas. En la posición reformada, se tiene que Dios tiene el conocimiento natural de todas las verdades posibles, de todo lo que puede ser. Y Él hace su decreto de creación, luego como tiene el conocimiento natural de todo lo que pudiera ser cuando Él actualiza o cuando Él crea un mundo en particular, pues Él ya también va a tener el conocimiento natural de cuáles son, el conocimiento natural es de las verdades que van a ocurrir en ese mundo, en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Ok? En ese caso, el conocimiento hipotético se vuelve simplemente una trivialidad, porque en este decreto de creación, si el decreto de creación está anterior, pues el conocimiento hipotético va a depender completamente del conocimiento natural. Lo que yo pudiera hacer o no hacer, de todas maneras, ya estaba dado, ya lo tenía antes porque el decreto de creación viene antes y luego se vuelve una conclusión o una implicación directa del conocimiento natural. Esto podríamos ponerlo de esta manera para explicar la posición reformada. Los pasajes que, y este es un tema absolutamente teológico, esto no le interesa, o sea, si una persona no cree en Dios y si nos están preguntando por eso, pues tienen que aceptar que nosotros estemos hablando desde nuestra perspectiva de lo que implica la divinidad. ¿Qué pasó? ¿No se entendió nada? Desde la primera diapositiva hasta ahora no se ha entendido nada. Cuando estamos hablando de este, del problema de la omnisciencia, de cómo reconciliar omnisciencia con libre albedrido del hombre, estamos hablando, cuando alguien nos pregunta sobre eso, o nosotros nos lo estamos preguntando a partir de nuestra creencia en el cristianismo, pues partimos, de hecho, de nuestra creencia en el cristianismo, entonces vamos a mirar la Biblia y vamos entonces a responder de manera teológica porque es un problema teológico. Eso fue lo que dije y aceleré como a quinta por lo que veo. D.A. Carson, que es un teólogo reformado, defiende la posición reformada agrupando a cuatro grandes grupos de pasajes en los que se nota que Dios tiene efectivamente soberanía sobre las cosas que está hablando. El primero es que Dios crea, rige y posee todas las cosas. El primer gran grupo de pasajes, por ejemplo, claramente Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o Job 38 al 41, los capítulos 38 al 41, cuando Job, al final de toda su aflicción, se encuentra con Dios y Dios le empieza a hablar y Dios le dice, yo soy el que te organiza todas las cosas. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es que Dios es la causa personal y última de todo lo que existe. Esta es una agrupación que hace D.A. Carson de los pasajes en los que se nota la soberanía, de nuevo, dividiéndolos en estos cuatro grupos. Dios es la causa personal y última de todo lo que existe. Como por ejemplo, estábamos en Juan 1.3, ustedes recuerdan que yo cité en mi charla anterior Juan 1, del 1 al 4. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Colosenses 1.16.17 también sirve para afirmar. Ustedes después van a tener las diapositivas y pueden conferir, conferir es portugués, perdón, pueden confirmar con sus Biblias que en efecto aluden al tema que estamos hablando. Las otras es que Dios elige a su pueblo, como en Génesis 12 cuando llama a Abraham y le dice que va a ser de una nación grande. Malaquías 1.2.3 y en Romanos 9 cuando está hablando de la elección que hace particularmente tomando como ejemplo al pueblo de Israel. Y la cuarta es que Dios es la fuente no reconocida de la buena fortuna o el éxito, aun cuando no se le menciona. Como había mencionado precisamente Juan, hablando del libro de Esther también. ¿Fuiste tú el que lo mencionó? La confesión de fe de Westminster, por ejemplo, que es claramente pertenece a la posición reformada, dice lo siguiente, Dios, el gran creador de todos, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Fíjense que dice precisamente que el sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas. Más el catecismo mayor de Westminster vuelve a citar algo parecido. Dice aquí que las obras de providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas a las cuales ordena, así como a todas las acciones de ellas para su propia gloria. El catecismo menor vuelve y menciona algo parecido. Y entonces aquí se vuelve importante un criterio que ellos utilizan, que es la doctrina de la concurrencia divina. Hay que decir que no todos en la posición reformada aceptan esta doctrina, unos la toman y otros la rechazan. Pero en particular hay un grupo grande, grande que apela a ella. La concurrencia divina está definida por el lado reformado de esta manera. A menos que Dios produzca causalmente los eventos en este mundo, las causas secundarias, o sea, las leyes de la naturaleza o nosotros mismos como agentes humanos, no producirían sus efectos. Si Dios no produce causalmente esos eventos, las causas secundarias no tendrían cómo hacerlo. Una forma de ilustrar esto, que era muy común durante el medioevo, es imaginarse el siguiente ejemplo de cuando Sadrach, Meshach y Abednego son arrojados al lago de fuego por Nabucodonosor. ¿Qué es lo que sucede? Ellos entran al lago de fuego y las llamas no los queman. Los que dicen, los que hablan de esta doctrina de la concurrencia divina, dicen que en ese momento lo que ocurre es que Dios retira su respaldo, digamos, de lo que las llamas normalmente harían. Luego las llamas pierden su capacidad de quemar. Dios deja de concurrir con el evento. Luego las llamas ya no queman. En ese caso, lo que estamos viendo es precisamente qué ocurre si la concurrencia divina deja de funcionar con el efecto, se quita y entonces ya no obra lo que tendría que obrar las llamas, que es quemar. Ese era un ejemplo favorito que ponían los teólogos del medioevo. La concurrencia divina en la versión reformada, entonces como lo pone Wayne Grudem, es Dios obra causando que las cosas creadas actúen como lo hacen. O como lo decía Warfield, para dirigirlas a cumplir su voluntad, que todo lo determina. Fíjense esta palabrita. Esta palabrita va a ser muy importante dentro de la posición reformada. Determina. Porque ellos mismos, la mayoría, van a hablar de determinismo. La posición reformada, toca decirlo también, tiene otro nombre que es calvinismo, dentro del catolicismo, es muy defendida también por los dominicos. ¿Por qué? Porque es la idea que también venía de Tomás de Aquino. Y aún anterior, es la idea también defendida por Agustín, de manera que tiene un peso en la tradición grandísimo. No hay que tomarla a la ligera. Pero esta palabrita es importante aquí. En la... Ups. Aquí, fíjense que entonces, en la concurrencia divina, Dios obra causando que las cosas creadas, o las causas segundas, actúen como lo hacen. Vamos a ver que es posible definir más adelante la concurrencia divina de otra manera. Entonces, ¿qué se tiene? Los teólogos, o algunos de los teólogos reformados, porque de nuevo existen variaciones dentro de cada posición, obviamente, hablan de algo llamado omnicausalidad. Omnicausalidad es que Dios lo causa todo. Omni de todo causa realidad. Él es la causa de todas las cosas. Pero si Él es la causa de todas las cosas, entonces de nuevo tenemos determinismo. Y entonces, ¿qué termina pasando con respecto al libre albedrío del hombre? Que el libre albedrío tiene que, lo que ellos dicen es, termina siendo compatible con la soberanía de Dios, de alguna forma que es muy difícil de explicar, pero siempre determinado de todas maneras por la soberanía de Dios. Entonces, eso se llama compatibilismo usualmente, que es meter al libre albedrío dentro de la omnicausalidad divina. ¿Ok? Gelsed, que es el teólogo que viene hablando sobre todas estas cosas hasta este momento, él dice, el asunto es teológico y no filosófico, porque hay, tiene que haber revelación antes que razón. Si estamos mirando la perspectiva desde una cosa filosófica, perdón, si estamos analizando el asunto, dice él, tenemos que ir a la Biblia primero. Y entonces, lo que hacen es tomar estos pasajes que ya habíamos visto antes, estos cuatro grupos, grandes grupos de pasajes, de los que queda tan clara la soberanía divina. El problema con esto, bueno, el mismo Gelsed dice lo siguiente, o afirma lo siguiente, los males particulares ocurren porque Dios ordenó que ocurrieran y así lo hizo por razones que aunque en últimas sean inescrutables, no obstante sirven para conformar a los creyentes más y más a la imagen de Cristo. Y en el proceso cultivar en ellos las virtudes cristianas de la perseverancia, el carácter pro y la esperanza, como hablan en Romanos 5, 1, 5, que también me parece que lo mencionaron esta mañana. Fíjense que está diciendo que los males particulares ocurren porque Dios ordenó que ocurrieran. Está determinando incluso el mismo mal. A esto lo van a atacar muy duro los teólogos de otras posiciones porque está haciendo que Dios sea el que ordene que el mal ocurre. Grigori Boyd, vamos a ver más adelante, que propone otra perspectiva que se llama el teísmo abierto, que lo mencionaba Arturo en su charla anterior, lo ataca fuerte por decir estas cosas. Entonces, miremos qué es el libre albedrío. Yo les dije que lo que yo estaba hablando antes en la primera charla se podía conectar muy fuertemente con lo que estábamos hablando con lo que yo iba a hablar en la segunda. Y está aquí en el punto donde se conecta tan fuerte. ¿Cómo definimos el libre albedrío? El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como la potestad de obrar por reflexión y elección. Dembski, del que también les hablaba esta mañana porque es el creador desarrollador de la inferencia de diseño que les estaba comentando, lo define en uno de sus libros como el poder del no. Puedo no. Y fíjense que es muy parecido a lo que encontramos entonces en la Biblia también. Los mandamientos vienen dados en formas de no. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Vienen siempre como negaciones, como es algo que está dentro de nuestra potestad no hacer. William Lane Craig lo define de una manera semejante también. La libertad solamente exige que en un conjunto dado de circunstancias uno sea capaz de abstenerse en algún sentido de hacer lo que haría. Es la potestad de nuevo de decir no. Mi pastora y el Miami Pedro Villegas suele decir es el poder del no. Puedo no. Puedo no hacer que es una cosa que en particular con los cristianos tenemos muy fuerte. Puedo no pecar. Porque tengo el poder del espíritu conmigo. Puedo no. Eso es lo que hace el libre albedrío. Fíjense que las personas realmente como lo entendemos ya una vez nos hacemos cristianos las personas que no son cristianas no pueden decirle no al pecado en muchas ocasiones. En unas sí en otras no. Entonces ¿qué es lo que está sucediendo? Si la persona no es capaz de tomar sus propias decisiones en realidad la persona no está informando. recuerdan que yo también les había dicho que la información definida de una forma sencilla es la potestad de desechar opciones. Informar es desechar opciones. Pero tiene todo que ver con la palabra inteligencia. Inteligencia de nuevo o intelecto se proviene de las dos palabras latinas interlegos. Escoger entre. Escoger entre opciones. Entonces negar el libre albedrío como lo terminan haciendo algunos diría contra la información también y contra la inteligencia. El libre albedrío que Dios también lo tiene obviamente siempre va a ser un acto de negación. Cada vez que Dios decide hacer algo cada vez que Dios dice sí no puede ya hacer no porque Dios no puede mentir. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ya no puede hacer un hombre que no sea su imagen y semejanza porque él mismo dijo que tenía que ser a su imagen y semejanza. De manera que cuando Dios habla también se restringe. Tuehn tiene todavía infinitas posibilidades claro porque es Dios pero se restringe cuando él está hablando y eso es bien bonito porque precisamente negarse a uno mismo es lo que nos permite amar. De manera que negar también la posibilidad del libre albedrío como lo explicaba Juan ayer o en la mañana nos incapacita para amar. Entonces Helset el problema con esta interpretación al menos así de fuerte como la está proniendo Helset es que termina cometiendo una exégesis deficiente. ¿Por qué? Al decir que el problema es teológico no filosófico en realidad lo que él quiere decir es que a la interpretación que yo estoy haciendo de las escrituras no le corresponde que quepa lo otro. Y entonces vamos a ver lo siguiente. D.A. Carson el mismo teólogo reformado que habíamos visto también argumenta ahora sobre nueve tipos de pasajes en los que pareciera haber libre albedrío del hombre. Entonces hay por ejemplo pasajes en los que las personas se enfrentan a múltiples exhortaciones y mandatos divinos. ¿Para qué exhortarlos si no va a tener libre albedrío? ¿Para qué decirle arrepiéntase si la persona no tiene como arrepentirse? ¿Para qué decirles a las personas que obedezcan, crean y escojan a Dios si no pueden hacerlo? Las personas pecan y se rebelan contra Dios. Y esto lo está diciendo de nuevo un teólogo reformado Carson. Dios juzga los pecados de las personas también. De nuevo que juzgar los pecados de las personas es asumiendo que las personas pudieran haber hecho de otra forma pero no lo hicieron. Dios prueba a las personas. Las personas reciben recompensas divinas. Los elegidos tienen la responsabilidad de responder y otras dos. Esta particularmente me parece muy importante. Las oraciones no son guiones escriturados por Dios. Las oraciones son clamores que salen del alma como lo entendemos de hecho en los salmos en los salmos imprecatorios cuando vemos por ejemplo que David dice que sus hijos se mueran estrellados contra las rocas obviamente entendemos que es David el que está hablando desde su libro albedrío y desde la profundidad de su corazón porque no vemos como Dios puede estar deseando una cosa de esas. Es David propiamente el que está hablando. Y por otro lado Dios literalmente ruega a los pecadores que se arrepientan y sean salvos. Este me pareció muy interesante porque en mi devocional también estos días he estado leyendo Jeremías y Jeremías le está hablando al pueblo y le dice que es un pueblo apóstata y le dice vuélvete a mi pueblo apóstata y dice en Jeremías cuatro o tres vuélvete a mi pueblo apóstata le está hablando a alguien que es apóstata y reconociendo que puede todavía volverse. Es bastante interesante. Entonces cuando está diciendo Gelset que sólo los primeros cuatro pasajes o que se tiene que hacer la interpretación teológica sólo con los primeros cuatro grupos de pasajes que hablan sobre la soberanía divina también está pasando por estos otros por alto estos otros nueve de los que también está hablando Carson que como les digo también es teólogo reformado como él. Turretín que era uno de los más grandes pensadores reformados dice esta cosa no puedo entender cómo pueden estar conectadas estas dos cosas la soberanía divina o la omnisciencia con el libre albedrido no obstante por cuenta de la ignorancia del modo el asunto mismo no está sujeto a cuestionarse ni negarse plenamente él no puede entender cómo las dos cosas están pero simplemente las afirma obviamente los críticos de la posición reformada también van a decir ah pues si no puede entender entonces por qué lo está afirmando y ellos entonces van a defender esto diciendo es una cosa inescrutable simplemente no puedo entender cómo están conectadas las dos porque es claro que están las dos pero yo le voy a dar primacía a la interpretación de este grupo de pasajes primero sobre los otros Helcet concuerda con lo que estaba diciendo Torreting pero dice William Link Craig lo siguiente cuando la interpretación propia lleva a esta clase de callejones sin salida en la que no puede ir uno ni para un lado ni para el otro es buena idea reconsiderar si en efecto se ha interpretado correctamente la escritura lo que termina diciendo entonces Bill Craig es que el determinismo causal eterno y divino o sea el que ejerce Dios sobre el mundo que creó y particularmente sobre las criaturas es no se puede afirmar racionalmente siempre va a haber una apelación del teólogo reformado a la inescrutabilidad del hecho y está bien porque no están diciendo que hay una contradicción sino que es inescrutable el pasaje típico de las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios lo que los otros van a decir por otro lado es sí pero también hay un proverbio que dice que gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes es investigarlo y fuera de todo en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos reyes y sacerdotes o sea gloria de nosotros también investigar esos asuntos entonces no se puede afirmar racionalmente porque es inescrutable afirmaría el teólogo reformado lo que dicen también es que hace a Dios el autor del pecado y niega la responsabilidad humana y por esto le caen muy duro personas a la posición reformada como el teólogo William Lane Craig que es uno de los más conocidos vivos hoy y Gregory Boyd precisamente que defiende otra posición completamente antagónica a esta que se llama el teísmo abierto y de la que ya vamos a hablar más adelante anula la agencia humana porque a la larga el hombre no termina siendo ya un agente capaz de producir sus propias acciones sino que se vuelve simplemente un instrumento de lo que está siendo la causa primera y convierte dicen ellos la realidad en una farsa porque entonces toda esa ilusión que tenemos de libertad todo el tiempo no es sino una ilusión a propósito esta no es la única en teología no es en el único grupo donde se habla de estas posibles cosas cuando salió toda la serie de películas de Matrix estaban hablando precisamente de todo esto en la realidad detrás de todo había una matriz que estaba determinando el comportamiento de todo y nos daba la ilusión de ser libres hay un argumento que se puede formalizar en el que nosotros a la larga nunca vamos a saber si somos producto si estamos viviendo en una matriz o no como tampoco podríamos saber si estamos aquí el problema de eso es que terminaría imposibilitando el conocimiento también porque yo lo que yo piense va a estar determinado de antemano pero si alguien me está contradiciendo también va a estar determinado de antemano y entonces ¿cuál es la posición que queda ahí? entonces los problemas de la postura reformada son la exégesis deficiente que anula el libre albedrío del hombre con lo cual lo imposibilita para amar que hacía Dios la causa del mal Grigori White llega a decir que la posición reformada hace de Dios Satanás utiliza esas palabras fuertísimas y en el mejor de los escenarios hace parecer a Dios injusto en el peor lo hace injusto no solo parecer y luego genera unos problemas lógicos que tiene el determinismo la otra posición precisamente que quiero mencionar es el teísmo abierto donde Dios limita su control o limita su conocimiento ya dejamos de lado la posición reformada y esta es una posición que ha venido tomando recientemente fuerza en ciertos círculos evangélicos de Estados Unidos muy promovida precisamente por Grigori White que es un muy 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 buen orador y escritor la forma en la que él escribe es arrolladora en la en la en la forma que tiene de convencer que está sucediendo con el teísmo abierto el teísmo abierto pone el decreto de creación por debajo del conocimiento hipotético de Dios pero cambia la haría por poderías Grigori White ha llegado al punto de llamar a esta posición neomolinismo y ya vamos a ver por qué más adelante pero el punto es que el conocimiento hipotético ya no es de lo que yo haría sino de lo que yo podría hacer en determinada circunstancia de modo que para Dios lo que Dios ve antes de que yo ejecute una obra no es no tiene el conocimiento particular de lo que yo voy a hacer sino del árbol que se desprende de las posibles decisiones que yo pudiera tomar hay un arbolito que saldría de ahí desprendido y esa es la posición que toma Grigori White entonces en este caso el decreto de creación viene después del conocimiento hipotético que ha reformado que ha cambiado ya el haría y ha puesto un podería si Dios supiera lo que yo iba a hacer lo que yo haría en caso de estar en tal y tal circunstancia lo que yo haría en caso de estar en tal y tal circunstancia ese conocimiento hipotético precisamente sería mucho más fuerte pero él niega el haría y él dice es solo que Dios sabe lo que yo podría hacer ante determinada circunstancia no lo que yo haría él tiene todo el juego de posibilidades pero no sabe en particular cuál es la opción que yo voy a tomar entonces lo que dicen ellos es Dios es un Dios muy inteligente porque además tiene todo ese posible esas cosas pero no sabe lo que voy a hacer porque se plantea el teísmo abierto o bueno los fundamentos es que Dios elige de antemano no conocer algunas decisiones de los hombres y ya empieza uno a ver que ay como si Dios es Dios como elige no conocer las posiciones y el futuro en este caso está abierto para él y por eso es que el teísmo abierto se llama así el futuro está abierto no es cerrado Dios no lo conoce como si fuera un caso cerrado hay posibilidades simplemente que es lo que Dios maneja ok lo llama neomolinismo ya vamos a ver más adelante por qué y afirma todos los pasajes anteriores sobre el libre albedrío pero ya tiene reservas sobre los primeros que habíamos visto en donde se formalizaba o en donde se enunciaba tan claro la soberanía divina cuál es el problema con el teísmo abierto fíjense que yo estaba diciendo aquí que Dios tiene potestad o Dios elige de antemano y fíjense que tengo en itálica la palabra elige y conocer algunas decisiones de los hombres no dice que conoce todas las decisiones de los hombres perdón de no conocer de antemano todas las decisiones de los hombres esto no es lo que ellos afirman curiosamente Grigori Boy termina afirmando que cuando Pedro niega al Señor tres veces estaba determinado desde el principio y no podía hacerlo de otra forma es muy curioso porque entonces lo que termina pasando aquí es que termina cayendo en determinismo tal cual en la posición reformada y genera otro tipo de problemas ¿por qué? porque si Dios pudo hacer que Pedro actuara de una forma ¿por qué no hacerlo en los otros casos a los que simplemente no los está determinando y simplemente les está diciendo que se va a mantener con el podría y no con el haría? va contra Anselmo en su definición de Dios Dios es el ser más grande concebible se ha manejado en teología y en filosofía esa definición de Dios ¿cuál es el problema de esto? que un Dios que podría que un Dios que conoce perdón un Dios que conoce las cosas que yo podría hacer es a la larga un Dios menos grande o un ser menos grande que el que conoce las decisiones que yo haría ante determinadas circunstancias el otro es un conocimiento muchísimo más puntual muchísimo más específico de modo que va contra esta definición que aceptamos la mayoría en el cristianismo de Dios que ha dado Anselmo que es el ser más grande concebible Dios no conoce ciertas cosas y yo prefiero un Dios que conoce el futuro es mejor un Dios o es más grande un ser que conoce el futuro que un ser que no lo conozca es intuitivamente claro la exégesis es deficiente de nuevo por la misma razón porque aunque asume los pasajes que están hablando sobre la libertad humana está poniendo subyugando a ellos los pasajes también que hablan sobre la soberanía divina y hace de la omnisciencia un atributo modal ya les explico qué es esto comparen la omnipotencia con la omnisciencia y ese es para mí el gran problema o uno de los grandes problemas que tiene la teología abierta en la omnipotencia decimos que Dios puede hacer cualquier cosa que no sea una contradicción Dios puede hacer un cuadrado Dios puede hacer un círculo pero no puede hacer un círculo cuadrado porque por definición eso es una contradicción entre realidad yo afirmo que sí puede pero es que un círculo cuadrado el conjunto de los cuadrados que son círculos al tiempo pues es un conjunto vacío y si es un conjunto vacío pues uno no tiene que hacer nada para hacerlo de manera que realmente no le está quitando ni le está poniendo nada a Dios entonces voy a hablar más despacio entonces tenemos que en la omnipotencia Dios puede hacer todas las cosas que son verdaderas pero eso no significa que Dios haga todas las cosas que son verdaderas y ahí es donde nos referimos al carácter modal de la omnipotencia Dios no es un Dios todo hacedor es un Dios todopoderoso que puede hacer todas las cosas verdaderas no que hace todas las cosas que pueden ser verdaderas es distinto es muy distinto pero la omnisciencia no es un atributo modal la omnisciencia es saber y conocer todas las cosas yo simplemente no me levanto y digo mañana decidí que no me voy a acordar del nombre de mi mamá uno no puede hacer eso es una característica innata del conocimiento y de la inteligencia que con esas cosas no ocurren a menos que haya alguna degeneración que por definición Dios no tiene y redefine la omnisciencia define la omnisciencia porque ellos vienen a decir ahora el futuro no existe la forma en la que ellos se libran de la herejía de decir que Dios no es omnisciente es decir el futuro no existe luego Dios como no conoce el futuro pues está conociendo algo que no existe conoce todo lo que hay hasta este momento luego de esa manera evitan la herejía en el momento en el que el tiempo va corriendo en el que la línea de tiempo va corriendo y el presente va avanzando hacia el futuro entonces ahí Dios va conociendo también eso es lo que afirma el teísmo abierto y luego terminan diciendo como la posición reformada curiosamente que en el cielo va a haber compatibilismo que mi libre albedrío se va a someter por completo a la soberanía de Dios y yo no voy a ser capaz yo no voy a ser una gente entonces libre en el cielo de nuevo tanto en la primera característica como en la última terminan pareciéndose muchísimo a la posición reformada el problema con este el más grave es y que quedamos haciendo con la providencia divina en el teísmo abierto como es que Dios como es que funciona en este caso la divina providencia porque nosotros entendemos que efectivamente Dios está orando a lo largo de todo el tiempo para obrar para conseguir el propósito que Él tiene con toda la creación ¿cómo funciona en este caso si Dios no conoce nuestras decisiones futuras ni nuestras acciones futuras? es complicadísimo luego tenemos entonces que pareciera más bien para el teísmo abierto que el decreto de creación está incluso por encima del conocimiento natural de todas las cosas que Dios puede tener porque termina diciendo Dios crea y recuerden que esto es en un sentido lógico Dios toma su decreto Dios hace su decreto de crear antes en el sentido lógico y siquiera de conocer todas las posibles cosas que puede conocer y esa es una afirmación ya muy fuerte muy fuerte el arminianismo ahora lo manejan también que es otra posición lo manejan también con cinco puntos depravación total como también ocurre en la teología reformada expiación para todos como también ocurre en la teología reformada y somos libertados para creer por la gracia de Dios pero la gracia es resistible aquí ya no funciona como la posición reformada la elección es condicional aquí tampoco funciona como la teología reformada en la teología reformada la elección es incondicional y la seguridad de salvación está en Cristo dicen ellos ¿a qué se refieren? a que si yo me mantengo en Cristo yo no pierdo la salvación eso es un punto fuerte de diferencia entre el arminianismo y el calvinismo y permítanme hacer aquí un paréntesis sobre los nombres de las teorías o de las posiciones con las que estamos trabajando arminianismo se llama así por Jacobo Arminio y el calvinismo se le suele llamar así por Juan Calvino pero es muy curioso que muchas de estas cosas que están afirmando los arminianos no las ha afirmado Arminio y muchas de las cosas que se hablan en el nombre del calvinismo tampoco las afirmaba Calvino simplemente es el nombre que la postura toma a lo largo de cómo se va desarrollando también el conocimiento teológico en el tiempo y van cambiando y van variando pero no son necesariamente las posiciones que terminan representándolos a ellos y las que dejaron en sus escritos entonces en este caso ¿qué es lo que está pasando? la elección además sucede que se hace sobre grupos en el arminianismo no sobre personas individuales y tienen un argumento que al menos es en principio llamativo y es decir que todas las veces que se está hablando de la elección se está hablando en plural dicen ellos a los que de antemano conoció a esos predestinos fíjense que está en plural entonces dice que la elección se da pero es para un grupo no está siendo elección individual ¿cuál es el punto con esto entonces? que al menos en cuanto a la elección del grupo el decreto de creación queda por encima del conocimiento hipotético también él está eligiendo de antemano a ese grupo en cuanto al grupo el decreto de creación está ahí ahora vamos a hablar de esta posición que es particularmente la que a mí más me gusta y como todas las otras hay que decirlo también tiene sus reservas ¿qué es lo que sucede con esta? con esta por primera vez el conocimiento medio está por encima del decreto de la creación ¿qué sucede con el decreto de la creación? cuando Dios decreta que va a crear lo que está diciendo es está poniendo o anteponiendo el conocimiento de los contrafactuales también el conocimiento de las cosas que podrían llegar que sucederían si yo hiciera tal cosa o si hiciera tal otra entonces en este caso el decreto de la creación se da lógicamente posterior a este conocimiento medio de manera que las decisiones que tomamos los seres humanos en este caso son libres y ese es el gran punto fíjense que en todo este debate todo depende en qué punto voy a meter yo decreto de la creación si más abajito más arribita o bien arriba o bien abajo es todo el punto dentro de la secuencia lógica que tiene Dios en su cabeza a la hora de crear porque antes no existía el tiempo no estamos hablando de un previo temporal porque el tiempo no existía antes de que creara estamos hablando de un previo lógico que pone Dios o que antepone Dios al decreto de creación y que queda por delante es todo de lo que se trata esto y es todo el agarrón que ha existido en la historia del cristianismo con respecto a este tema la escritura por un lado afirma que Dios tiene conocimiento hipotético por ejemplo en Juan 18.36 dice mi reino no es de este mundo si lo fuera mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran fíjense la conjugación del verbo pelearían es un condicional si lo fuera esta parte aquí es precisamente la que corresponde en el español al subjuntivo y ahí se vuelve una cosa bien aburrida de gramática pero es lo que está sucediendo en este caso hay un conocimiento hipotético de que si yo fuera a actuar de cierta forma Dios conocería qué es lo que estaría pasando y Cristo lo está evidenciando en esta declaración que le hace a Poncio Pilato pero el problema es que no dice nada sobre si ese conocimiento hipotético es medio es decir si el decreto de la creación si el conocimiento hipotético o el medio viene debajo del decreto de la creación o arriba y entonces ahí se vuelve ya es un problema de filosofía y de teología porque la escritura deja completamente abierto donde se va a poner cada uno si arriba o si abajo y de ahí es que viene como les digo todo este agarrón entonces dadas esas cosas se vuelve un asunto teológico y filosófico no un asunto de lo que el texto esté diciendo ¿cuáles son los argumentos a favor de la presión perdón los argumentos teológicos a favor del conocimiento medio primero está que la presencia se vuelve un asunto conceptual ¿por qué? porque si Dios decide que va a crear o si hace su decreto de creación si habla que todo va a ser creado pero antepone a eso su conocimiento de las cosas que yo haría en determinadas circunstancias si me pusiera en determinadas circunstancias entonces la presencia divina se vuelve simplemente una implicación directa de tener estas dos cosas en el orden en el que están conocimiento medio primero y decreto de creación la presencia se vuelve un corolario sencillito esa no es una facultad que tengan las otras posturas en que son más perceptuales en las que se entiende a Dios de hecho de una forma un poco más antropomórfica la presencia divina se entiende que Dios previó prever es de ver con anterioridad estamos poniéndole ahí una característica un poco más de nosotros los humanos ver con anterioridad entonces dentro de la percepción dentro del molinismo una concepción o la perspectiva conceptualista de la presencia divina tiene mucho más sentido fíjense en estos pasajes que terminan también hablando de la providencia divina este es otro punto este fue entregado están hablando los apóstoles en hechos del Señor y le están hablando primero a los del Sanedrín este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz le están diciendo Pedro y los demás apóstoles a los miembros del Sanedrín y luego también ellos en oración los apóstoles en oración dicen en efecto en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían predestinado que sucediera que termina sucediendo acá en el molinismo o en la posición del conocimiento medio lo que sucede es lo siguiente si Dios tiene conocimiento de que es lo que yo voy a hacer en cada circunstancia el de antemano puede decidir que mundo crear para que se cumpla el objetivo que el tiene el mente el propósito que el tiene el mente desde el principio sin que yo sin que necesite violentar las acciones libres de los hombres simplemente si en un mundo no le conviene para el propósito en un posible mundo de los que pudiera crear no le conviene para alcanzar su propósito final no lo crea va a crear uno en el que el propósito esté completamente satisfecho dadas las decisiones que toman los hombres sin que eso altere precisamente su soberanía entre otras porque desde el principio decide cuál mundo es el que crea él es el que decide qué mundo crea pero mis decisiones libres no se ven alteradas por eso y a mí eso es lo que me parece tan llamativo de esto que al poner precisamente el conocimiento hipotético en la mitad y por encima de su decreto de creación mis acciones continúan siendo libres mi libre albedrío se mantiene pero se mantiene también toda su providencia divina que es una característica que tenemos que darle a la divinidad siempre no voy a saltar el argumento lógico porque esto es una serie de proposiciones para terminar concluyendo que efectivamente puede hacer de nuevo cuando vean el slide lo pueden ver por ustedes mismos pero termina concluyendo en efecto que hay conocimiento medio los problemas del molinismo porque el molinismo por más de que me guste también se le pueden atribuir ciertos problemas es que aunque la acción futura mía o de cualquier otro ser humano puede ser libre o es cronológicamente posterior de todas maneras es lógicamente anterior Dios conoce la acción porque yo la estoy haciendo de antemano lógicamente no cronológicamente cronológicamente la acción es posterior pero es lógicamente anterior al conocimiento divino lo cual lo terminan acusando de fatalismo porque entonces hay algo más grande que Dios terminando que termina determinando cómo se comportan las circunstancias más grande que Dios y esa es una acusación que le hacen al molinismo y la otra es el estatus ontológico de los contrafactuales de la libertad de las criaturas y esto es increíblemente aburrido en esos términos tan filosóficos el estatus ontológico se refiere esta cosa si es verdad esta cosa si existe y si existe entonces es independiente de Dios curiosamente William Lane Craig puede ser en este momento el mayor defensor conocido del molinismo aunque también el filósofo Alvin Plantinga que es muy conocido en medios académicos en Estados Unidos lo ha defendido pero curiosamente a mí me parece que si él decide en sus estudios William Lane Craig ha llegado a negar la existencia de las entidades abstractas como los números los otros teólogos otros teólogos cercanos a él como por ejemplo y filósofos como uno muy conocido también allá que se llama JP Moreland dicen el conocimiento o los números existen en la mente de Dios Bill Craig termina negando que sean entidades que existan realmente si Bill Craig mantuviera la misma postura de Moreland de decir los números y las cosas abstractas existen en la mente de Dios podría igualmente mandar estos contrafactuales a la mente del Señor pero en el momento en el que Bill Craig anula eso se queda también sin la posibilidad de hacer esto porque los contrafactuales quedarían como una cosa única ahí volando en el aire y por otro lado lo acusan de que no es bíblico de que el molinismo no es bíblico pero es que una cosa y en un sentido sí no es bíblico pero es que ser no bíblico simplemente signifique el descubrimiento de América no es bíblico en el sentido de que nunca se menciona en la Biblia pero eso no lo hace antibíblico eso lo hace extra bíblico que es distinto luego a mí me parece que esta es una objeción realmente débil cuando a mí me preguntan por la historia de ciertas cosas que hayan ocurrido en la antigüedad yo digo que no están registradas en la Biblia no importa eso no quiere decir que no existieron o que no pasaron lo que pasa es que la Biblia está narrando solo lo que le concierne al relato y a la historia de la salvación que quiere presentar pero eso no significa que no haya ocurrido otras cosas y que Dios tampoco estuviera ejerciendo su providencia sobre ellas Dios no actúa en las causas secundarias para que ellas produzcan sus efectos es la interpretación que viene a ser el molinista de la concurrencia divina ¿se acuerdan que cuando yo había definido la concurrencia divina al principio había dicho que el reformado dice que la causa primera o sea Dios actúa sobre las causas secundarias para que produzca el efecto que quieren hacer pero el molinista dice no, no actúa sobre ellas actúa en conjunto con ellas que es diferente Dios actúa con ellas entonces a mí se me ocurrió lo siguiente que es lo que yo pienso que usted se puede llevar para su casa comparando todas las posiciones con un matrimonio en la posición en la posición reformada es en mi casa se hace lo que yo digo y punto en el teísmo abierto es no tengo ni la más remota idea de dónde está metida mi mujer no sé no sé qué va a hacer esa señora en el arminianismo que elige un grupo pero no sabe particularmente qué va a hacer es dejar que las niñas se acerquen a mí porque ellas es el reino de los cielos y en el molinista es siempre sé lo que mi mujer quiere lo cual es el sueño de toda mujer y ella puede hacer lo que quiera lo cual lo hacía aún más deseable y más soñado y tenemos un matrimonio tan 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 pero tan bonito que es que nadie cree que una cosa así pueda ser cierta es que es tan ideal que parezca y no fuera y quiero terminar con esto que también estuvo mencionando Arturo y me parece clave de mencionar porque es que hay diferentes posiciones y yo no voy a dejar de llamar hermano a nadie que no tenga mi misma posición por más acalorados que hayan sido los debates y Arturo mencionó esta cita que yo quiero compartirla porque la estuve leyendo también hace como dos o tres días en mi emocional ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio señor y se mantendrá en pie porque el señor tiene poder para sostenerlo hay quien considera que un día tiene más importancia que otro pero hay quien considera que todos los días son iguales cada uno debe estar firme en sus propias opiniones ¿por qué? porque lo que no proviene de fe es pecado si a la larga yo termino aceptando el molinismo sin creer que esa es la posición a la larga yo estoy pecando si termino aceptando la posición reformada sin creérmela a la larga estoy pecando porque lo que no proviene de fe dice la biblia es pecado cada uno debe estar firme en sus propias opiniones el que le da importancia especial a cierto día lo hace para el señor y el que come todo come para el señor y esta es la clave que a mí me parece de este pasaje lo están haciendo cada uno está defendiendo una cosa que cree puede estar defendiendo para darle gloria a su señor en la posición reformada se está defendiendo la soberanía divina porque es obvio que queremos defender la soberanía divina el teísta abierto lo que quiere es quitarle a Dios de encima la culpa por el problema del mal que es tan directa en la posición reformada yo quiero hacer esto para quitarle a Dios esa responsabilidad sobre lo que está ocurriendo malo en la naturaleza y en ese sentido le quiere servir a Dios yo no puedo decir que Grigori por ejemplo es el proponente más conocido de esa postura en este momento no ama al señor de hecho cuando él escribe sobre Cristo como lo estaba mencionando también Arturo escribe en unos términos bellísimos bellísimos yo simplemente no comparto su posición pero lo está haciendo para su señor también y así cada una de las posiciones tiene las cosas en las que lo que quieren guardar son las cosas que consideren importantes que tienen que guardar para Dios pero entonces aquí también hay otro puntico al final que menciona Pablo dos capítulos más adelante en Romanos 16 les ruego hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van contra todo lo que ustedes les ha enseñado apártense de ellos tales individuos no sirven a Cristo nuestro señor sino a sus propios deseos si se fijan la diferencia entre lo que estaba ocurriendo antes entre los que estaban hablando Pablo antes Pablo está hablando antes de los que quieren hacer las cosas para su señor y con esos no me meto en problemas porque ellos lo están haciendo por amor a Dios pero estos lo están haciendo para satisfacer sus propios deseos y con esto si ahí yo me alejo si hay alguna persona que lo único que quiere hacer con esto es polemizar y pelear yo ahí no voy yo ahí no voy y yo no juego a eso porque a eso no estoy llamado yo precisamente solo para mantener su posición a eso es a lo que me estoy refiriendo quiero terminar con esto lo estaba leyendo esta mañana en mi devocional y le estaba comentando a Juan porque este pasaje ha sido para mí importante y justo la forma en la que yo quería redefinir de aquí para adelante todo mi ministerio también en apologética y justo esta mañana el señor me lo puso también en mi devocional dentro de mis lecturas yo mismo hermanos cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios no lo hice con gran elocuencia de sabiduría yo no vine aquí a imponerles mi perspectiva sobre lo que yo considero correcto no me interesa que ustedes salgan de aquí diciendo yo quiero ser molinista como Daniel o yo quiero ser reformado como tal otra persona o yo quiero ser arminiano no me interesa eso a mí no me interesa eso me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado es más me presenté ante ustedes con tanta habilidad que temblaba de miedo y créanme que si una cosa ha sido cierta es que de todas las veces que yo he estado hablando de apologética nunca he tenido más miedo que aquí parado hoy es cierto y también le estaba hablando a Juan de eso hace un ratico no les hablé ni les prediqué con palabras sabias elocuentes sino con demostración del poder del espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios a mí no me interesa que me crean a mí a mí me interesa que le crean como estaba mencionando también Arturo que hacían los cristianos de Bérea que iban y confirmaban con las escrituras y corroboraban o contrastaban con las escrituras para ver si podían aceptar una cosa o aceptar la otra con esto quiero dejarlos y aquí ya termino exploren ustedes las constituciones con cuidado y concluyan la suya propia aplausos aplausos